Hola estamos de regreso y hoy se viene una nueva teoría de cómo serían las plantas de plantas contra zombies 1 en plantas contra zombies 2 tras una semana de mi último vídeo de esta serie es que me demoré demasiado eligiendo la siguiente planta pero bueno hoy vamos a hacerle una teoría a la guisantralladora y bueno sin más preámbulo vamos la guisantralladora en plantas contra zombies 1 es una planta que puede lanzar cuatro guisantes a la vez se desbloquean la tienda de Dave por 5 mil dólares es una mejora de la repetidora y plantar una guisantralladora completa te costará 450 soles en plantas contra zombies 2 su reemplazo es la vaina debido porque si plantas una vaina de cuatro guisantes haría lo mismo que una guisantralladora ahora veremos los cambios que tuvo en plantas contra zombies 2 chino guisantralladora tuvo buenos cambios tanto en su diseño como en su habilidad de nutriente y tiene la clásica habilidad de disparar dos guisantes a la vez si le damos un nutriente va a disparar muchos guisantes en tres líneas ahora vamos a ver cómo serían plantas contra zombies 2 su coste sería de 450 soles ya que para plantar una guisantralladora completa necesitarás 450 soles su nutriente sería idéntico al de la versión china solo que al terminar de disparar lanzaría un guisante grande igual a la repetidora su menta sería pasigua menta ya que como sabemos la pasigua menta puede mejorar a la mayoría de los lanzaguisantes si tienes una teoría de cómo sería la guisantralladora en plantas contra zombies 2 dímelo en los comentarios espero que les haya gustado si eso sí denme like y suscríbanse y compartan este vídeo con todos sus amigos y adiós